buenos días amigas bueno ya es un tarde son las 2 de la tarde estoy haciendo jaiba un cevichito de jaiba bueno imitación de jaiba este ahorita venir pollo fue a la tienda porque se le olvidaron cilantro chiles tostadas lo más importante y ahorita venir mi prima también y pues aunque con su papá y el niño está con el pollo y ahí está ya no se llama ya no se llama chila se llama el saja es bien huevona y bien chiqueada y hace mucha viví por toda la casa no sé cómo entrenarla para si alguien sabe cómo entrenarla díganme porque no quiero que me arruine el piso ni nada o sea porque como es madera luego se levanta o que menos hola amigas pues se acaba de ir la sandra ya grabamos y todo para el cafecito este y ahorita quiero ir a la 99 porque tengo que comprar de sus pañales para que la perrita no se esté haciendo en el piso quiero de esos de los que se extienden parece es como un cuadrito de como pañal pero no españa así que quiero uno de esos para que ya no se haga pipí la perrita para que sepa que tiene que ir ahí a hacer porque así tengo que estar detrás de ella y se hace mucho pipí tengo que estar mapeando aquí mapeando mapeando allá etcétera así que lo voy a decir al pollo que vayamos antes de que se vaya a tocar yo estaba amigos ya fuimos a la 99 compramos varias cositas para el sa compramos dos platitos de comida compramos sus pañalitos pues no pañalitos pero son como los pues lo que pones su ya saben a lo que ahorita se las enseño de todos modos le compramos unos moñitos un collarcito y que más no más para ella yo me cobre para la cara uno unas esponjas que uso para la cara para tallarme todo bien y me compro unas ligas para el pelo leche león ha querido comer bien fíjense tiene días que no quiere comer pero también es porque está haciéndose el piqui le voy a tener que hacer papas con chorizo eso si no le va a decir que no pero no ha comido nada en la mañana en la mañana nomás comió un pan y mi poquitito pan y ya no ha querido comer en todo el día pero ya comió dulces yo no le di no le diste las cherries ahorita a ver a ver cómo lo va a hacer que coma pero lo va a hacer que coma tan siquiera arroz con leche o algo que voy a hacer y también éste hice ceviche de jaiba ceviche de jaiba y también voy a hacer más de eso porque quedaron ingredientes y pues quedó muy bueno para mañana volver a comer eso ya frito se ve mejor y nos vemos ahorita bye bye leo pues porque está oscuro buenas noches amigas este ya llegué a la casa pero tengo que editar el blog de volada de mañana de los dos canales pero hay no sé si me quiero esperar a subir también del mío o ponerle más material o sea juntar hoy y mañana para para editar o si no va a estar bien cortito porque ahora casi no no he editado porque como grabé con mi prima a mi blogueado así que sí es lo que voy a hacer amigos voy a editar el blog este nos vemos ahorita le acabo de escribir al pollo que dónde anda porque ya tiene como media hora que bajó de tocar y es lo más usual es que cobre y se viene ya se tardó son las 11 y media y tocó desde las 9 y media me va a estar engañando ya ven lo que dicen de los músicos me va a preguntar me gustó mucho como me hice el delineador ahora miren a ver si me lo pueden ver ya me escribió se me hace estoy editando el blog de un cafecito de olla y mañana esperando que empiece la semana ya quiero que empiece la semana tengo muchas ganas de no sé de hacer cosas como de limpiar este qué les iba a decir les iba a decir algo o si mañana tengo que ir a por una receta porque me salió una infección en la orina tengo un uti que le llaman y saben que a mí siempre me pasa la mejor es demasiada información pero a mí siempre me dan infecciones por ejemplo de la orina de mi vejiga siempre siempre y no sé por qué y siempre es cuando tengo relaciones dicen que después de tener relaciones tienes que ir a hacer pipí para para sacarte pues todas las bacterias y todo eso y hay veces que yo no hago pipí y me aguanto pero dicen que es bien importante que hagas pipí después de tener relaciones ya sé mucha información pero bueno usualmente siempre me tomo esas pastillas y ya todo como si nada eso no es una transmisión infección de transmisión sexual ni nada de eso cállate leo eso es de mi vejiga ya sé pero yo estoy blogueando tienes que respetar si tú quieres que te respete yo tú quieres que te respete ok entonces respétame también y este y también el martes voy a ir a hacer mis taxes y pues sí esto esto hecho morocho estoy esperando el pollo oh mamá déjenme le contesto sabe que me habrá preguntado miren mi cara amigas que aceitos está no quieren poquito aceite para los huevos y todo eso para el desayuno déjenme voy por un wipe y para ya despintarme este si los encuentro a ver si están en el otro baño estos no estaban bueno ahí están dos bolsas pero no las quiero abrir porque ya hay un paquete abierto a ver si no se muere el teléfono si aquí están los wipes ya tiro y me la estaba tocando ahorita creo que me va a salir un grano ahí porque estaba así recargada en mi brazo a ver si no se me muere mi celular tenía 4% de pila ahorita ahí está la Elsa thank you la Elsa la lleva diciéndome que I'm so beautiful y que está bien bonita mamá todo el día muchas veces al día me dice la miren se me nota muy fuerte ahorita mi mi paño ok bueno amigas me despido nos vemos mañana ahora no hubo mucha acción pero igual lo voy a subir ahorita voy a decirle al pollo si quiere decir unas palabras y ya hasta mañana ahorita después de esto que me limpie me voy a lavar la cara con jabón y me voy a poner aceite de coco bueno amigas hasta mañana bye bye bueno amigas aquí estoy en casa hasta ahorita llegué de ir a tocar que de hecho le dije que te cargaste demasiado en llegar a la casa que con quien me estás engañando siempre es lo mismo no nos pasamos 20 minutos de show porque la gente hoy si hoy si cosa cosa rara poquita gente pero muy pedidora pero no todo bien todo bien este la pasamos bien por decirlo así de cero presiones como otros otras tocadas donde la gente está muy con todo respeto está muy enfadosa además cuando están tomados pues pero hoy no hoy todo bien este ya ya hace ratito me puse a hacer este como se llama ceviche de jaiva obviamente no me salió igual que el que hizo Edna porque este le hace falta algo no se que limones sal el otro día me salió chingón el otro día lo hice yo lo hice ese chingón pero hoy hoy lo hice muy a la carrera una película nueva que está en netflix acaba de empezar es que el que yo hice hace rato da bien poquito y se acabó y es de los extraterrestres lo que bueno a mí me llama mucho la atención vida en otros planetas después vamos a platicar de ese tema pero este esta es una nueva película que acaba de empezar hoy 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 se lanzó hace una hora a las 12 de la noche ¿de dónde? en netflix y cambia toda la vida mira también hay uno de terror que quiere y bueno a mí me me llama la atención mucho lo que viene siendo la vida en otros planetas de hecho ya se confirmó que efectivamente ya encontraron ruinas o sea ruinas de edificios en lo que viene siendo la parte en Marte en Marte pero en una parte donde entró el satélite hace como 3 años y apenas este bájale y apenas mandaron fotos o algo así hubo un liqueo de información ya saben cómo andan los hackers ahorita machine y este liquearon información de esas de esas fotos y entonces ahorita la pues ya no les quedó a los al gobierno decir oh no apenas los encontramos y que no sé qué rollo pero bueno ahí los invito chequenlo este voy a buscar el nombre del chavo es un tipo hacker que sube videos a YouTube este acerca de NASA le roban pues la información a la NASA y lo suben está padre está chido a mí a mí me gusta mucho ese rollo también me gusta lo paranormal todo ese rollo me da miedo pero trato de encontrarle un motivo una razón de por qué por qué esto por qué lo otro y este y no sé a lo mejor este me están me estaban me estaban diciendo que me pasa me estaban diciendo que debería de traer este a un a uno de esos brujos al programa el día lunes que hago los horóscopos a mí no me gusta eso la verdad no me gusta involucrarme con ese rollo me da siento que me estoy brincando una línea que no me debo de brincar es mi punto de vista de cada quien prefiero llevármela ahí suavecito con lo de las los horóscopos y ese rollo pero pero no sé si lo estoy pensando siento yo que sería algo también muy en forma constructiva pero bueno que rollo los dejo porque ya empezó la movie y no quiero perderme el comienzo siempre es la base de lo que va a terminar la película vamos a ver que que rollo que tengan buena noche buenos días hasta luego chau ¡Gracias!